Hola, ¿qué tal amigos? Nos encontramos en una edición más de su programa de cine favorito. Aquí les habla Miki Brijández. Y la vez pasada dije que no sabía dónde se encontraban, si a mi izquierda o a mi derecha, pero creo que poco a poco empiezo a resolver eso. Es a mi derecha. Tenemos a Livia Aro y Ángel Orduña. ¿Qué onda, chicos? Chiques. Como que entre broma y broma se me está quedando, pero así lo voy a manejar, ¿no? Está bien, está bien. Es para acercarte a las nuevas generaciones, ¿no? Y su manera de hablar. A normalidad, chiques. Pues sí. Y el día de hoy pues va a ser, vamos a manejar los temas, pues unos cuantos temas que curiosamente o cósmicamente todos están relacionados. Todos tienen que ver con Batman. Entonces aquí vamos a ver sus experiencias en este, en el hombre, ¿cómo le llaman? El cruzado, encapuchado. Bueno, es que le iba a hacer un pochismo, ¿no? No, Caped Crusader, pero no sé, como, Caped Crusader, pero no sé, en español sería como el encapuchado, el cruzado, encapuchado, ¿no? Algo así. Crusader es más como un, alguien que navega, ¿no? Que alguien que aventura, ¿no? Ajá. Pues sí, como el cruzado. Las aventuras, el encapuchado de negro, o algo así, ¿no? Algo así sería la traducción en Canal 2 en las mañanas. Algo así. El encapuchado de la noche. También vamos a ver qué películas estrenaban una semana como esta hace 10 años. Por ahí hay una película favorita de Ángel Orduña. Entonces vamos a, vamos a explorar un poco de eso. De Livia no sé, no creo, pero que ella es un poco ruda, entonces. Pero pues ya entraremos en talles y pues en general, y al final vamos a cerrar pues con las clásicas recomendaciones y mini reviews, ¿no? Cada quien va a aventar algo que haya visto en la semana para recomendarlo o quizá no recomendarlo. También se vale mencionar cosas que no les hayan gustado, ¿no? Como para evitar a la gente que le dé click o play en Netflix. Pueden ser los héroes de alguien, ¿no? Los héroes encapuchados de alguien. Sí, bueno. Perfecto. Quiero leer un comentario que recibí en YouTube. No en nuestro video, pero en el otro video que subí de Cinépolis Cinemex. De un tal Daniel Varela, que dice, bueno, ayer es que mencionábamos el tema de que quién ganó, quién hizo el mejor video, si Cinépolis o Cinemex. Daniel menciona, y si hay que tomar en cuenta que el de Cinépolis fue dado a conocer tres semanas antes que el de Cinemex, y al final Cinemex se queda dormido como siempre. Órale. En segundo lugar, ya que varias cosas, ya que varias actividades las copiaron descaradamente de Cinépolis. Y una carita al revés, ¿no? No la puedo replicar, pero es la carita que tiene la sonrisa arriba y los ojos abajo. Te diste a entender, ¿ok? Entonces, pues, tal vez voltee la imagen en posproducción para replicarla. Pues todavía peor, ¿no? Que hayan tardado tanto en sacarlo, como que ahí te habla de que Don Joaquín no entiende cómo funcionan las redes sociales, ¿no? O sea, rápido, rápido, lo tienes a lo que vas. Contactó a las televisoras, ¿no? Dijo, ¿a dónde mandamos el video? No, ya lo subimos a YouTube hoy en día. Ah, ok, bueno. Sí, bueno. Sí, algo así. Digo, me imagino yo eso, ¿no? Yo también me imagino a Don Joaquín así, ¿eh? Y el video ese cuando sale en el periódico. Alguien confundido, pobre señor. Ya sé. Le mandaron el clasificado, ¿no? Eso ya no existe. Digo, sí existe, ¿no? Pero bueno. Entonces, vamos a comenzar con la primera nota del día. Una nota trágica. Tiene que relación con Batman, pero pues es un poco trágica que fallece el director Joel Schumacher, que tuvo una carrera larga en la dirección y en otras áreas del cine, pero casi todos los encabezados lo pusieron. Fallece el director de Batman Forever, ¿no? Y Batman and Robin, que son las dos movies quizá más conocidas por la cultura pop que hizo. Pero pues en general, desde los ochentas estaba dirigiendo cosas. Aquí voy a leer unas películas selectas de su filmografía y si ustedes vieron alguna o alguna que les trae como recuerdos, pues pueden aquí mencionarlas, ¿no? La increíble Mujer Menguante, The Incredible Shrinking Woman, del 81. The Lost Boys, esta movie de vampiros, del 87. Fratliners, del 90, que hace poquito hicieron un remake, ¿no? Con Ellen Page. ¿Ves en el que se mueren y se reviven? Sí, están como experimentando con ciencia y con ciencia, no con ciencia. La de Falling Down con Michael Douglas, El Cliente, del 94. Batman Forever, en el 95. Tiempo para Morir, del 96. Batman and Robin, del 97. Ocho Milímetros, con Nicolas Cage, del 99. Phone Boot, esta con Colin Farrell, ¿no? Que está atrapado en una cabina telefónica, del 2002. El fantasma de la ópera, del 2004. Y el número 23, del 2007. No sé, de terror. Con Jim Carrey, me parece, ¿no? Oye, pues es como una especie de... De director que sabe escoger un buen blockbuster, pero que no tiene como un estilo propio, ¿no? Se ve como muy variadísimo por todos lados, como él produce lo que le den o no sé. No entendí su estilo. Fíjate que sus películas también raras todas. ¿Tú cómo lo defines? ¿Tú qué tanto sabes de este director? ¿Qué tanto... ¿Cómo lo ves? Pues... A mí se me hacía... Ajá. Se me hacía como que... Trabajaba con lo que le dieran. Como que todo lo... Ninguna película se parecía a otra. Ajá. Sí, no. Era raro. De hecho... Ahí tengo la de dos, pues. Ahí la tengo. Y... Sí, fue la primera cosa que vi desde él. No me gustó Batman. Odié el fantasma de la ópera. Pero... ¿No te gustó Batman? Este, lo siento, Olivia. Tienes que abandonar el stream. No, no es cierto. De él, no. De él, no. Lo siento. Que, de hecho, como que intentó hacerla como sus películas anteriores, ¿no? Como muy comercial. Y creo que eso es lo que él tenía, a lo mejor, que sabía o creía que sabía cómo hacer una película para la masa, ¿no? Creo que lo que me gustaba de él era su rareza. O sea, no tanto que realmente creyera yo que sabía lo que hacía, sino su rareza, que le gustaba experimentar. O sea, yo entiendo por qué a Brijández le agrada, porque es pro-experimentación. Y tal vez por eso nunca definió un estilo, porque experimentaba, pues, con lo que le llegara. Ese sí creo que hay como dos tipos de directores en el mundo, ¿no? Yo siempre he considerado que hay como dos. Están los directores que claramente tienen un estilo, como los Tarantinos y los Kubrick's, o los Nolan, incluso. O de que ya vas a ver una movie de ellos y ya sabes qué esperar. Y por otro lado están los directores donde incluso yo me atrevería a aventar como a un Steven Spielberg, ¿no? Como estos directores que cada movie que hacen puede ser buena o mala. Porque Spielberg también ha hecho movies malas. O movies que no gustan a muchas personas. Pero no puedes como predecir qué van a hacer después, ¿no? Ahorita, por ejemplo, la nueva película de Spielberg es un otro remake de West Side Story. Y hace unos años aventó una movie de espías. Pero luego hizo una película para niños, ¿no? Esta del gigante, Big Fucking Giant, no sé cómo se llama. Es BFG, ¿no? No, Friendly Giant. Big Friendly Giant. Y luego hizo Ready Player One, ¿no? Otra vez como se fue al sci-fi. Entonces creo que esta es como la categoría a la que le entra. Así como hizo películas de superhéroes en los noventas. Cuando todavía era como una rareza un poquito. De Lost Boys, que es como uno de esos clásicos de vampiros de los ochentas. Junto con Near Dark y cosas así. Y pues en general, Fantasma de la Ópera, la he tenido ganas de verla. De hecho, este año la tenía ahí como para verla. No más que no la he visto. Esta ya va a ser una excusa como para darle play. Conozco como la historia, pero nunca vi su versión. Pero también esa de Phone Booth, cabina mortal. No sé cómo le pusieron en español. También está suave, ¿no? Está suave, sí. Esta idea de Colin Farrell ahí sitiado en un solo lugar. Kiefer Sutherland estaba hablando acá de que... Era como el sniper, ¿no? Misterioso. Y pues, no sé, hizo más movies. No más que esas fueron para mí como sus filmografías selectas. Pero aún así, pues, hay bastantes cosas. Suena interesante. Suena bien. La del número 23, esa con Jim Carrey. También era como Jim Carrey haciendo películas de terror. Es como que... ¿Qué pasó ahí, no? No sé si se acuerdan de ella. Sí, ya, ya, ya. Que era un vato que veía el número 23. Después de la de Eternal Sunshine, ¿no? Como que dijeron, hey, que siga siendo loco a las series, ¿no? Simón. Y no funcionó y regresó a las comedias. Se quedó loco luego, ¿no? Pues sí, ¿no? Ya, hasta ahorita está loco. De hecho. Entonces, pues, ahí está como la mención. Y pues, que revisiten cualquiera de sus movies. Incluso esa de Falling Down, en español, no me acuerdo cómo se llama. Esa con Michael Douglas. Pero está curada porque es un vato que en un día todo le empieza a salir mal. Hasta que se desespera. Y sale como con un vata a destruir cosas. Y como que ya se hartó, ¿no? Y siempre pongo esa película de referencia. Cuando pienso en gente que está como a un mal día de convertirse en asesino serial o en emprender como algo así. Porque un día que te pasas salga todo mal, puede ser el día que explotas. Sí, man. Es lo que dice el Joker, ¿no? Ahorita que estamos hablando de Batman. Joker dice que nada más. La diferencia entre el Joker y el Batman es un día malo nada más. Pues sí. Sí, man. ¿Viste cómo conecté acá el tema? No, sí. Y vamos a seguir. Está bien porque vamos a seguir en el tema de los Batmans. Otra gran noticia que estuvo por todos lados esta semana o estos días. Es que Michael Keaton regresa como Batman. La especulación es que será Bruce Wayne. Pero hay otras teorías que ya discutiremos aquí. En la nueva película de Flash. Que va a dirigir a Andrés Muschietti. Que también es otro. Ahí como nieto del horror, ¿no? Hizo Mama y las dos It. It 1 y It 2. Pues ya tiene unos años que dice que está preparando una movie de Flash. Que va a estar inspirada en la línea de Flashpoint, ¿no? Que igual ahorita hablamos también un poquito de eso. Y lo interesante o lo que sorprendió a todos ahorita. Pues es que esta idea de Michael Keaton. Pues de algún modo conectaría. Que todas las películas de DC. Igual que Marvel. O Spider-Verse. O otras cosas lo han estado haciendo. De que todas las cosas de la misma marca. Viven dentro del mismo multiverso, ¿no? Entonces. Creo que está pasando por un barco aquí a un lado de mí. Pensé que iba a ser un camión. Pero era como un barco de tres metros. A la vez. Qué loco. Sí, bueno. Disculpa. Pero me distraje un cabrón. Creí que se iba a caer en la casa. Por tu casa pasan trenes, barcos. Vives como en un puerto. Vivo como en un puerto. Simón. En una estación turística, ¿no? Simón. Oye, pero yo no sabía que en realidad estaban haciendo una más de Flash. Cuando hasta hay una que nunca sacaron, ¿no? Y que se ha inaguitado el Ezra Miller, ¿no? Ajá. Pues es que es esa la que han estado trabajando. Pues desde años, ¿no? No se ha podido concretar. Y aparte a Ezra Miller ya le sacaron ahí. Y lo quieren cancelar también. Entonces se ha visto como en muchos problemas. Ajá. Pero lo que es nuevo, lo que se reveló apenas ahorita, es que la idea es que quieren conectar como todos los... Pues el multiverso, ¿no? Que eso es muy de cómics. Tanto DC como Marvel tienen sus multiversos. Ajá. Entonces, pues en esta versión, así, lo que se plantea. No sé, Livia, te veo muy serio. A lo mejor yo sé que no eres fan de Batman. ¿Cuánto eres...? Claro, sería mi pregunta de Livia. ¿Qué tanto te gustan los superhéroes? Así en general, todavía no Batman, sino el mundo de los superhéroes. A mí me gustan mucho. A mí me gustan mucho. Me gustan más los villanos, pero me gustan mucho los superhéroes. ¿Y eres de ver películas de superhéroes en el cine? Oh, ya salió de nuevo de Marvel. ¿Vale? ¿Así te emocionas? Sí, me emociono. No tanto como mi hermano, pero sí me emociono. Y más porque yo crecí, pero con las caricaturas de DC. Sí. Podemos invitar a tu hermano mejor al programa y te regresa. No, no es cierto. Ahí voy por él. ¿Se parece mucho a mí? No van a notar la diferencia. Le pones la app, ¿no? Esa de cambio de sexo y ya. Es la misma cosa. Sí subiste una foto donde decía eso y yo sí, digo, a lo mejor ocupo operarme los ojos, pero yo sí vi muchas diferencias. Pero bueno, la gente ve lo que quiere ver, ¿no? Fíjate que con esto de Michael Keaton, yo lo primerito que vi era, en Instagram tengo como unos hashtags que es donde hacen sus predicciones o como películas de fantasía. Y yo creí primero que era eso, que era como que siempre todos los días veías algo así como de, ay, ojalá que volviera este vato, ¿no? Pero hace rato, antes de empezar el podcast, estaba así como navegando y un batillo dijo, no manches, se cumplió mi predicción o algo así como bien emocionado. Según todo el mundo decía que si todo el mundo tenía que volviera ese güey, pero pues bueno. Pero no sabía que era real hasta que tú lo platicaste. Pero nada se sabe que tuvo una charla con el estudio y... Ajá, sí, o sea que técnicamente no es oficial, oficial, pero es... ¿Te emocionas a la gente? Yo no estoy emocionado, a mí me emocionó el internet, entonces yo los emociono a ustedes. Pero sí, o sea, sí lo veo, si tuviera que apostar, pues lo vería como 75, 80% factible. Ajá. Porque, ajá, como una coparta integral de lo de DC, y aquí pues ya poniéndome nerd un poco, es esta idea de... Lo están haciendo mucho con sus series de televisión, ¿no? Esta idea de que todo está como conectado. Ajá. Y ya es que tienen varias series, ¿no? La de Bad Woman, tienen Supergirl, tienen Legends of Tomorrow, tienen un chingo de series de televisión, ¿no? Ajá. Entonces en diciembre hicieron un evento donde todas hicieron un crossover, y al final de ese evento salió Ezra Miller en un cameo como The Flash, ¿no? Ajá. Entonces, te digo, esa imagen por ahí estuvo dando vueltas también. Entonces, era la primera vez que el mundo del cine se juntaba con el mundo de la tele. Sí. Y usando como excusa al Flash, porque Flash es el que puede viajar por todos los multiversos, Ajá. Pues de algún modo puedes explicar lo que pasó en la movie esta de Lombra Araña en el Spider-Verse. O sea, una vez que puedes cruzar estos portales, pues todos tus héroes, alguna vez habidos y por haberlos, puedes conectar. Y no habría bronca, ¿no? Ajá. Sí, ahí está este... Como que DC necesitaba hacer una movida diferente a Marvel para seguir destacando, ¿no? Y Marvel creo que aunque estaba esa de Agents of Chill, nunca hubo un actor de estas películas en esas, hasta donde yo sé, ¿no? Y si hubo, pues no le hicieron tanto escándalo, no como el Ezra Miller en Flash, ¿no? Como que sí era algo más único, ¿no? Creo que en el primer episodio creo que salió no más Samuel L. Jackson, ¿no? No más les alcanzó para pagarle un episodio, el piloto, y ya no volvió a salir nunca más. Pero sí era como lo que se decía mucho, ¿no? De que por qué los de Daredevil, Jessica Jones y todos los de Netflix no salían en las movies, si técnicamente eran parte de Marvel. Ajá. Pero pues no, nunca merecieron menciones. Lo cual está chavo porque Jessica Jones a mí me encantó, me encantó como la trabajaron en Netflix. Sí, estaba curado. Como que son como pequeños guiños, pero no se animan a de verdad unirlo como esos vatos que... Porque sí vi algunas escenas del capítulo ese de Flash, y pues hasta el Superman de las películas también estuvo ahí, ¿no? Los Superman fueron los que más se unieron por lo que vi en las imágenes. Estaba el Superman de las películas, ¿no? O ya me confundí bien, cabrón. No, eran Superman de diferentes... Ah, no, sí, estaba el de las movies, pero haciendo otro personaje, pero también como Superman, ¿no? Porque salió eso de Smallville, ¿no? Esa era también otra onda, así como de, ah, el Smallville. Simón, sí, sí. Duró mil temporadas, sí, me tocó verla. ¿A usted te gustaba Smallville? Sí. Era la mejor telenovela de superhéroes del mundo. Es lo que te iba a decir, ¿te gustaba la telenovela o qué? Era Superman. Estaba en la secundaria, había drama, por supuesto que estaba interesada en Smallville. Ok. Flash es un poco similar, ¿no? Con la misma cura, ¿no, Brihandel? Tengo algunos capítulos ahí presentes, pero no. Toda la trama. Hay menos drama en comparación. Pues lo que pasa es que sí, muchas de esas series, pues son, tienen que hacer, como siguen, son televisiones, son series de tele abierta, pues tienen que hacer como 24 episodios por temporada, ¿no? Todavía tienen ese modelo a la antigüita. Entonces, pues muchas cosas son de relleno, ¿no? De que hacemos, tenemos que hacer 24 episodios, nada más tenemos material para 10. Pues, ¿qué hacemos con nosotros? 14. Entonces, tienes que inventar tramas ahí de que alguien está enamorado de alguien, alguien engaña a otra persona, o le guarda un secreto, cosas así. Sí, man. Yo realmente las series, como que las quise empezar a ver, vi como la primera temporada de casi todas, pero después de un rato dije, la neta, una de la producción no está suave, porque sí está súper barato todo. Y dos, dije, nada, pues, mi gente, si quiero empezar a ver todas, la más reciente que sí está, la primera reciente que vi fue la de Bad Woman, que ahorita la están pasando también en HBO. Pero pues es igual, hay muchos episodios de relleno que digo, la neta, está difícil. No, se me gustó ver Bad Woman. Me, 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 me agrada Rolly Rose, me gusta y todo, pero no, no, no le, no le creo que sea Bad Woman. Sí, pues es mala, es mala actriz. Es que había toda una controversia de que no la querían, pero que porque era lesbiana y que no era, no sé qué, y en realidad era porque, pues no actúa suave, ¿no? O algo así era lo que decía la gente, pero todo el mundo se ofendía, ¿no? De que no le gustaba, o algo así. Sí, o sea, a mí me gusta ella, por ejemplo, la vi en esta última de Triple X o la vi en John Wick. John Wick. Y me gustó, como la hizo de muda asesina, o sea, me encantó. Que no hable. Queriendo silenciar a una mujer, no, no puedes. Machismo. Maldito machismo interiorizado. Checa tu privilegio. No, y de hecho ya renunció, no sé si se enteraron de esa noticia. Ahora la van a cambiar. Sacar un statement de que siempre no, y que a ver quién la van a agarrar para la segunda temporada, porque no va a regresar. Está bien gacho cuando ahora usan el Flash para cambiar de casting, ¿no? Como que no era para eso el poder ese, ¿no? Ese batido va a viajar y ahora va a sacar una Batman de otra realidad. Es como si fuera como en el uno del reversa o del tenazo. Sí, de hecho. Mejor que le hagan como a las novelas donde les cae ácido en la cara y luego los operan, ¿no? Y es otro actor, ¿no? Ahí pueden meter a este, al Joker con un asidito acá y ya. Sí. De hecho, el otro día me topé con una telenovela argentina de los ochentas que se llama Manuela. Y me llamó la atención. Está en YouTube gratis todos los episodios, ¿no? Son como 300 episodios. Ok. Pero hay como una trama así de que se supone que se muere, se supone que un vato se le muere a su esposa, se vuelve a casar. Pero con la nueva que se casa tiene una hermana gemela. Entonces, con la que se casa es mala. Y creo que más adelante en la novela, como en el episodio 100 o 150, a su esposa se le quema la cara. Y el vato pues como que entonces se enamora de su gemela. Que tiene el pelo negro. Entonces ahora la esposa original se hace mala y se pone una máscara acá como el fantasma de la ópera. Y anda en el resto de la novela con la máscara. Creo que te saliste del programa, Ángel Tawit. Se fue a ver la novela porque no... Pero sí me escucho, ¿no? Me di como que se apagó la cámara, ¿no? No, sí te escucho, pero digo... Vemos tu... Mi cara en congeladón. Esa es la reacción a la novela que le estaba platicando. Es que cómo me pasaste de hablar de Batman al capítulo número 150 de Manuela, güey. Tengo miedo contigo, güey. Digo, no la he visto, pero... Ahí vi en Wikipedia la sinopsis de toda la... Claro que sí. La trama y... Encimo, encima. Pero pensé en eso que dices, ¿no? De que ahora de pronto el malo ya traía máscara y... Tienen poderes y cosas así. Pero pues bueno, yo creo que ahí podemos dejar esta sección del show. Vamos a ir a un pequeño break musical. Porque ahí me salió una alerta... Una alerta negativa. Entonces, tengo que hacerle caso. Este... Bueno, en la versión podcast va a haber un break musical. En la versión video, no. Porque no quiero que me tache YouTube ya más strikes de violación de derechos de autor. Sí. Pero pues bueno. No puedes poner la canción intro de Manuela y a lo mejor ahí no hay bronca. La he estado poniendo en la versión podcast del programa. Pongo algunos... Bueno, y voy a decir... Voy a ser honesto. ¿Cómo descubrí esa novela? Es que... No sé si ubican la canción El Diablo de Fobia. Que empieza con una línea de diálogo. Ahora Livia es la que se congeló, me parece. Empieza con una línea de diálogo. La de... No tires tanto de la cuerda. Que hay muchas mujeres. Fernando. Algo así. Ese quote estás extraído de... De esa telenovela. Entonces... Como que una cosa me llevó a otra. Entonces... Técnicamente... Entonces ese extracto de audio lo he estado usando para... Algunos programas. Entonces, pues sí. De algún modo me adelanté un poco a tu sugerencia, Ángel. Pero estamos en la misma... En la misma onda sonora. Sí, claro. Entonces... Pues sí, vamos a ir al pequeño corte comercial. Espero que algún día tenga comerciales que poner. Estaré bien. Y continuamos con más. Tu hija. Mírame. No. No, no es cierto. Mi hija no tiene esa voz. Acércate y mírame. No me reconoces. No me toques. Todos... Todos dicen que... Que Isabel está muerta. Pero tú sabes que no es cierto. La encontraron a orilla del río. Y ahora está enterrada. ¿Acaso tú lo viste? Yo vi. Yo vi su anillo. No era yo. No. Déjame que te viva. Por favor. Por favor. ¿Qué es esto? Dios mío. ¿Qué es esto? Mucho más horrible es mi rostro. No, no, no. No te creo. No te creo. Dios mío. Era bellísima. Bellísima. Mira. Mira. Pues amigos, ya estamos de regreso aquí al show. Repito. Para los visitantes en video, nomás van a ver una disolvencia ahí extraña. En forma de corazón o de estrella. Voy a ver si encuentro una de esas. Si no, pues tampoco esperen mucho, ¿no? Es low budget. Como las de Star Wars, ¿no? Esos wipes acá que... Sí, man. O los que... ¿En qué movie estábamos viendo? La de Tan Popo, ¿no? Tan Popo. En Tan Popo. Unos wipes así. Ajá. De 15 años. Sí le dan como cierto look chespiristesco, ¿no? Ándale. Sí. Sí. Como cuando pasa el tiempo y un reloj, una wipe de reloj, ¿no? Sí, man. Pues si me encuentro unos, por ahí se los pongo. Si no, pues no. Hoy vamos, ya vamos a ir ahorita a la sección de esta semana hace 10 años. En esta sección usualmente hablamos de qué películas se estrenaban una semana como esta, pero de hace 10 años, del 2010, para sentirnos un poquito viejos. Entonces, del 25 de junio al 1 de julio del 2010 se estrenaba... Primero voy a leer, en Estados Unidos se estrenaba una movie de terror griega. Yo sé que no han visto muchas movies de terror griegas, tal vez, pero se llama Doctut. Diente y canino, le pusieron en español. Que por mucho tiempo dijeron que era un rip-off del Castillo de la Pureza, ¿no? La película mexicana, porque es un papá que tiene a su familia encerrada en una casa y no los deja salir para nada. Y de algún modo, pues crecen ahí con ciertas actitudes extrañas y sospechosas. Se estrenaba la película de acción con Tom Cruise y Cameron Díaz, Día y Noche, Night and Day. También, digo, yo la vi hace muchos años, pero ya no me acuerdo. Por ahí anda en Amazon o algo, una plataforma de esas. Pero, la movie principal que se estrenaba en esas fechas, que repito, es la favorita de Ángel Orduña, era Twilight Saga, parte número 3, Eclipse. ¡Órale! Entonces, ya estábamos en la tercera parte de Twilight para el 2010. La primera fue en el 2007, la segunda del 8, me parece, o del 9. Y la tercera salía en el 2010. Estábamos como a la mitad, ¿no? Porque todavía quedaban como otras dos o tres. ¡Órale! Entonces, no sé qué recuerdos tengan de Twilight, Livia. Tú creciste con las novelas y todo también. Sí, yo crecí con eso. ¡Ay, qué error! ¡Ay, qué rápido! Ok. Sí, me tocaron las películas, me tocaron los libros, leí los libros. Y la película, yo estaba en la universidad en aquel entonces. Y, de hecho, no. Las veía porque estaban, era como que era lo que tenías que ver. Ajá. Pero era lo que tenías que ver si acaso como que era la que más tolera, ¿eh? Creo que fue la última y fue nada más porque hubo una pelea muy suave. Porque hubo pleito, pero nada más por eso. Y aún así odié el final porque sentí como que fue una burla después de la pelea. Para la audiencia no sé, me molestó. ¿Pero esa no es la de la pelea o sí? No, esa fue antes de la pelea cuando estaban en... Sí, transformaban en una persona. Se ve que yo sí soy fan, ¿no? Pero bueno. No me sorprende. No, lo que pasa es que yo en octubre he pasado, siempre en octubre trato de hacer como maratones de movies. Tanto que he visto como otras que no he visto. Y dije, voy a hacer maratón de las movies de Underworld. Y las de Wrong Turn. Camino sin salida, ¿no? Que son como seis. Y ya nunca vi la sexta. Llegué hasta las cinco y me rendí. Y vi las de... ¿Mandé? Así como remake, ¿no? Reboot. Y vi las de Twilight por primera vez en mi vida. Nunca las había visto así como con... La que me gustó mucho a mí fue la cuatro, creo. Creo que es la que sigue después de esta. Fue mi favorita de todas las cinco. Me está doliendo un montón de la cabeza, güey. O sea, ¿hubo cinco? ¿En serio hubo cinco? No, solo fueron cuatro. Pero la última está dividida en dos partes, ¿no? Ah, sí, es cierto. Breaking Down parte uno y Breaking Down parte dos. Sí, es cierto. Ahí sí le exprimieron sabroso a la franquicia. ¿Era Twilight 2, no? ¿Antes de que Harry Potter dividiera en dos? ¿O se le ocurrió primero a Twilight? Se le ocurrió primero a Harry Potter. Sí. Se le ocurrió primero a Harry Potter, ok. Y los Juegos del Hambre también sacaron dos. Sí. Ah, sí, los Juegos del Hambre. Este, fíjate que yo estoy intentando, es que nunca, nunca vi nada. Creo que lo único que yo vi de esa película fue al güey que lo hacía del lobo. Era un hombre lobo, ¿no? Sí. Lo vi en una, un estilo que se hizo súper popular, tipo meme, donde es lobo y luego como que se levanta y está así yo en mamadillo sin playera. Sí. ¿Cuándo vienes? Soy fan de, siempre he dicho que soy fan de Juan O'Brien, que la paso viendo, este, videos en YouTube. Y hay uno donde sale el Will Ferrell haciendo una comedia de que está bien dolido porque los morros sí se casaron en la vida real, o eran novios y luego se separaron, o algo así. Sí, Pattinson y... El novio se separaron. Y le puso como el cuerno, ¿no? A ella, con el director, ¿no? Todo ese, todo ese chisme me lo sé porque el Will Ferrell lo hice así súper chistoso, así súper chistoso. Y me está, está riendo y, pero yo creo que me entero más de ese tipo de películas por la comedia que por la... Pues mira. No fueron nada. Para que me acerrías más, hasta el presidente de los Estados Unidos tuiteó acerca de la infidelidad de esta morra. O sea, pero la odia, yo creo que la odia más que el exnovio. Pues mira, te platico. La engañó con el director Rupert Sanders porque después de Twilight, este, iba a decir Bella, pero no se llama Bella, ¿no? Es Kristen Stewart, hizo las movies de Blancanieves, la de Blancanieves y El Cazador y luego hizo una segunda parte. No, ella no salió en la dos, pero hicieron una dos, ¿no? Pero la uno la dirigió, pues, un güey que se llama Rupert Sanders y pues entonces agarraron como unas fotos detrás de cámaras de esa producción de que estaba ella y el director besándose. Y pues ahí fue cuando le llegó la noticia al vampiro, a Edward, y eso fue lo que los tronó. Y ya pues luego la sentó ella como para defenderse. Dijo, no, realmente me gustan las mujeres. Entonces, ahora ya anda con mujeres, ¿no? Ok, y esa, cuando se descubre que esta morra es infiel, ¿todavía tenían películas que hacer? No, creo que ya habían salido todas. Ah, pues, que chame. Eso hubiera estado interesante, ¿no? Sí, eso hubiera estado más dramático, más intenso, más acá. Hubiera estado plano, desgraciadamente no. Con Betty la Fea sí pasó así. ¿Ah, sí? ¡Órale! Sí, ¿y la novela colombiana? Y se me criticaban por el Manuela y ahora están hablando de aquí de Betty la Fea. Ángel, ¿tú qué novela ves? Ya confías aquí. Ay, novelas, me veo un montón. Rosario Tijeras, ¿no? Es algo así. Sí, man. Nunca la he visto. No, pues ni yo, pero sé que existe. De hecho, el otro día estábamos viendo La Rebelión de los Godines y ahí salió la Rosario Tijeras. Pero bueno. O sea, el nombre por lo menos está original, ¿no? Que también es remake de una novela colombiana, porque es la versión colombiana. O venezolana, y sí, no quiero ser racista con mis compañeros latinoamericanos. Igual que Betty la Fea, ¿no? Creo que hay una versión... Betty la Fea creo que también hay versiones gringa, latina, no sé si mexicana. Sí, la gringa era como tipo más serie, más semanal, ¿no? Creo. A Clip Berry. Ajá. Bueno, entonces, mi recomendación final es que si quieren ver una de Twilight, vean la 4 nomás. El ligado con Batman. El de Wey de Twilight ahora va a ser Batman, ¿no? Ándale, sí. ¡Pum! Y ahí los te... ¿Mande? Ya, y luego los tenemos otra vez. Yo pensé que decís que son murciélagos todos, ¿no? Simón. Se puede decir, solo que aquí no creo que brille, pero sí. La locura de la 4 es que casi toda está en una locación, casi toda es una casa. Porque supone que en la 3 se casan, ¿no? Spoiler. Y en la 4 se van a vivir juntos a una isla, porque son ricos los vampiros, tienen para una isla. Entonces, pues se van a... se van de luna de miel a una isla, se van a vivir allí. Y en ese momento justo es cuando Bella se embaraza. Pero, pues, el proceso de embarazo es súper rápido, ¿no? Lo que en un tiempo normal serían nueve meses, en ella son como nueve días, ¿no? O no sé cuánto tiempo. Entonces, casi toda la movie es como un drama familiar ahí de... ¿Qué vamos a hacer con el niño? ¿Cómo ir a los abortos? Órale. Ajá, sí. Y lo que es todavía más curada, y que siento que está avanzado para su época, es que tanto el lobo como el vampiro aceptan ser los copapás del niño, ¿no? Entonces, se me hace como una relación progresiva, porque los dos se odian entre sí, pero con tal de que el niño crezca bien. Ajá. Eso entra a otras cosas más retorcidas, porque hay una leyenda de que el lobo se va a enamorar de la hija, y está creepy eso, pero... porque la hija va a crecer muy rápido, entonces... Está horrible, pero sí. De hecho, por ahí yo vi una vez... Tienes que verlas, Ángel, te la estás perdiendo. Sí, es que así como la cuentan, está interesante, pero como que la ejecución no estuvo tan chida, yo creo, pero como que escuché una vez que la historia, es historia de... ¿Cómo se llaman? ¿Las sombras de Grey? ¿O cómo se llama esa? Ah, sí, sí. Ah, las 50 sombras. Ajá, una vez leí que primero fueron las 50 sombras de Grey en los libros y todo bien completo, y que alguien, un productor, dijo, es que esto no va a vender, házmelo a todos vampiros, porque los vampiros ahorita están de moda. Entonces, Twilight es las 50 sombras de Grey con vampiros. Es al revés, ¿no? Al revés. Ah, sí, es al revés. Sí. ¿Es un fan de Twilight? Escribió como tipo fanfic en su BlackBerry. Y después, que le salió el libro. Y ya de ahí, pues, entre edición y edición, es como que, no, van a ser humanos, él va a ser un vato así, culto millonario, va a sacar bombones, y será fabuloso, y él va a ser una chica promedio, pero que le va a llamar la atención. No, y, pero en la mente del fan, ¿esos mundos están como unidos? No. No, es que no, no. Ok, yo creí que tenía, que estaba así todo bien, bien, porque estaba saltado, estuvo bien sexual, todo eso que dijeron, de que la niña va a crecer bien rápido, y no sé qué más, estuvo como, parecía cumbia, ¿no? Bueno, eso es una observación que mucha gente, o sea, que nos hemos percatado. En la película te lo pongo muy bonito, pero una vez que ya lo observas, es como que, sí, te da un poquito de cosita ya cuando lo piensas bien. Ok, ok. Voy a verlo, voy a verlo. Eso está curada, ¿no? Que tu mejor, bueno, tu mejor amiga o tu interés amoroso sea la mamá de la que va a ser tu novia. Pues está como interesante, ¿no? Porque no tienes que preocuparte de dónde va a salir tu, tu mujer. Sí, bueno. Hay mucha psicología y mucho psicoanálisis que se puede sacar de esas movies. No hay manera de que esa parte en su edad esté bien, simplemente no hay otra, ¿no? Pero pues eso pasa en la India, ¿no? O en países mediterráneos, ¿no? Desde niños, las niñas las casan como con señores desde que nacen, ¿no? Pero no creo que sean vampiros, ¿no? No, o sea, no, sigue estando mal. O sea, te digo, en la película está muy bonito porque se espera tener la misma edad. Por eso, o sea, te lo pintan bonita, pero no hay manera de que esté bien. Simplemente, no. Pues me rehúso a aceptarlo, pero... Yo no puedo opinar mucho, nada se hizo, pero ahora ya les voy a ver más para ver de qué lado del debate estoy. Por favor. Sí, eso es por lo único que tienes que verla. Pero ve la tres, la cuatro nomás, no veas las demás. Si no entiendes algo de la cuatro, nos preguntas y te decimos como... O ve unos... Sí, o ve videos de YouTube. Ya debe haber seguramente alguien que resumió en como en un video de diez minutos toda la saga, entonces llega como hasta la parte de la tres, ahí lo quitas y ves la cuatro y luego lo ves para ver la cinco en que terminó todo. Y mejor apresúntate porque ya la muchacha está la... ¿cómo se llama? Susan Mayer, la que escribió los libros, ya avisó que va a haber otro libro, pero esta vez es de la perspectiva de Edward del vampiro, no de la muchacha. ¿La misma historia desde la perspectiva de él? Sí. Qué machista. Eso sí lo encuentro problemático en el 2020. Sí. Es que, o sea, lo digo entre broma y no tanto, creo que algo original de esa saga es que como que apela a los... como que se hace lo que Bella quiere siempre, ¿no? Y ella quiere estar con los dos y por cierto tiempo lo logra. Como que lo veo... Sí, no está curada, pero lo veo ligeramente progresivo, como esta idea de que... Porque entre ellos se conocen, se hablan y aceptan como ese triángulo, pues, ¿no? Porque, pues, la quieren tanto que dice, bueno, mejor que esté con los dos a que no esté con ninguno. Y digo, ok, dentro de... El lobo siempre estuvo franzoneado, ¿no? O sea, una oportunidad real como la de Bomper. Ah, pero sí hubo dos, tres momentillos ahí donde ahí tengo frío y que iba con el lobo. O sea, también ella sabía lo que hacía, pero le daba el poder a ella. Eso es lo que se me hacía suave. Que esté un poco mal manejado, quizá, pero las raíces ahí estaban. Creo yo, no sé. Tuviéramos más tiempo del que quería hablar de Twilight, pero está bien. Sí, ¿no? Estuvo ahí un masterclass acá, ¿no? A ver, a ver, a ver. Dejen te explico esta escena, a ver. Me gustaría saber más de Batman. No, 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 no. Mira, Twilight. Pero ya dijiste tú, ¿no? Que está ahí, está la conexión con Robert Patton. Está ahí, está la conexión. De hecho, yo cuando dijeron que Robert Patton iba a ser Batman, yo sí como que dije, antes de saber más. Catwoman, Kristen Stewart. Yo sí esperaba, esperaba, tenía el ligero sueño, ¿no? De que hicieran Batman Beyond. Porque pues ya el típico Batman siempre lo han hecho. Pero Batman Beyond ese, pues nadie lo toca, por alguna razón. Y hubiera estado bien suave, porque pues ahí sí. Y luego ya pues ahorita que están diciendo que Michael Keaton va a volver y así, pues estaría súper bien que él fuera el mentor. Sí, sí lo pueden hacer, como un Bruce Wayne, un Bruce Wayne, un Bruce Wayne viejo. Y que el, ¿cómo se llama? Terry McGinnis, ¿no? ¿Cómo se llama? El Batman Beyond. Que casteen a Timothee Chalamet como el Batman Beyond. No sé si saben quién es, pero... ¿Batman Beyond es uno súper skinny, así súper delgadito, con un Batman así rojo? Sí, pues... Yo por eso digo el chavillo ese de Call Me By Your Name o la de Little Women, que es como... Oh, ya. Creo que se va a hacer bien. Aunque también ese dude podría quedar como... Hay un Superman que es como una celebridad, ¿no? ¿No han visto a ese Superman? ¿No es el Superboy, no? No, creo que es una realidad donde, pues, están los multiversos, ¿no? Y es un multiverso donde el vato sí es como bien egocéntrico. Y yo soy Superman y soy mejor que ustedes y se vuelve como toda una celebridad, actor de novelas y todo el show. Algo así estaría, algo así estaría hecho todo. Ya, dejamos el tema de las telenovelas, ya. Ah, sí, es cierto, perdón, no, bueno. No, está bien, ese es el tema de las telenovelas. Telenovelas y Twilight, ¿no? Creo que disfrazaste el tema de hoy de telenovelas con Batman. Creo que sí fue. Una telenovela de Batman, ¿sabes? Bruce Wayne en Betty la Fea o algo así. Y ahí está el clickbait, ¿no? Ya sé, ¿no? Le dan play y nada. Nunca hablamos del tema. Es lo que más me odio de los clickbaits. De programas que sí me gustan, de que le doy play. Y nunca hablan del tema o hasta los últimos 10 minutos. Es un podcast de una hora y hasta los últimos 10 minutos hablan del tema. Ajá, sí. Me gusta. Eso es lo más raro de esos clickbaits, lo más chafas. Pero aquí sí vamos a hablar de eso, en algún momento vamos a hablar de eso. Quédense aquí. Sí, sí. Y bueno, pues nos extendimos en Twilight porque en México se estrenaron también tres movies que no sé si las hayan visto. Yo realmente no vi ninguna de ellas. Una es la película española, La Zelda. Zelda 2011, del 2009. Zelda 2011, La Española. Sí, ajá. Se estrenaba apenas aquí. Es del 2009, pero aquí en México se estrenó ese fin de semana. Pues si eres fan entonces, por lo visto. Sí, no, no. Esa me obsesioné. Intenté hacer que todo el mundo la viera. Así como, hey, ¿ya viste esta película? Y se la daba así, se la ponía en la cara. Pues aprovecha este espacio para recomendar por qué. Yo pensé que nadie la había visto, pero pues adelante. No, no. La actuación está muy padre. El vato es un vato que pide trabajo como guardia de seguridad de la prisión. Y el día antes de empezar a trabajar, el día antes de empezar a trabajar quiere quedar bien y va a pedir su uniforme porque lo quiere lavar. Y entonces Joe se presenta. No es como, ah, pues empiezo mañana. Entonces ninguno de los presos lo conoce porque no tiene ni un día trabajando ahí. Cuando le están como mostrando el lugar, pasan varias cosas que están interesantes, pero una de ellas que es la que gira en torno a todo es una protesta de los presos, ¿no? Y en eso se queda atrapado. Pero se llama celda 211 porque en ese momento que él está así como conociendo el lugar, esa celda se acababa de morir un batillo. Entonces lo sacan y este vato por las azares de destino ahí se queda. Y todos, él es el preso de la 211, cuando en realidad pues no, ¿no? Pero la película no es de acción, no es de, si hay un discurso, porque los presos lo que están protestando es que tengan derechos humanos básicamente, que no les limpian los baños, que los mutilan, que los maltratan, que bla, bla, bla. Y ese vato, conforme va creciendo la trama, deja de preocuparse por su vida y empieza a preocuparse por sus compañeros raros. El vato sí forma parte del mitín. Y no sé hasta dónde puedo contarte sin hacer el spoiler, pero está muy padre porque te pone en un lugar donde sí te cuestiona lo que está pasando, no tanto de bombas y balazos y... Sí, sí, sí. Está interesante. De hecho, el batillo, me acuerdo, está hecho todo porque antes de... Ese día que va a ir a la cárcel está su esposa como que lo quiere convencer de que no vaya y lo quiere convencer con sexo. Entonces le pone unos calzoncillos, tanguilla de la morra, cuando ya terminan. Dice, no, sí voy a ir. Y a lo que viene es que hay una escena donde le quieren hacer bullying, no le creen que es preso, empiezan a sospechar de él y lo empiezan a encuerar y está ahí los calzones rosas y el personaje le empiezan a decir calzones y esa es la cura, ¿no? El calzón es el calzón, ¿no? Y todos así como calzones y se empieza a poner bien suave la trama, pero está muy suave el guión, está bien construido. Se la recomiendo, la tienen que ver. De hecho, hasta digo que me obsesioné y una vez hasta la proyectamos, wey. Todo el pedo, nada más, porque yo estuve cagando el palo toda la semana. No, y si es una movie que por eso la anoté en las notas, bueno, cuáles la audiencia en las notas del show, porque sé que sonó bastante y sí fue como una movie que cruzó de España hacia acá, pero pues yo nunca la vi y realmente nunca nadie me la vendió así como tú la estás vendiendo ahorita. No sé si... Como que sí me emociona la película, estoy tratando de no dar spoilers porque si no la puedo regar y quito la magia, ¿no? Ah, no, si no, voy a ver si está disponible en algún lugar para ver, digo, pues aprovechando que ya la recomendaste para que la busquen en sus casas. ¿Tú, Lee, ya habías escuchado de ella? No, no, pero ya me convencieron. Voy a ver, quiero ver la película ahora. Y no nos gusta y la odiamos, ¿no? Eso bien, eso vale, pues, para qué. Pero me tienen que decir si la odiaron y luego ya pelearme con ustedes y nunca más hablarles. Tú tienes que ver Twilight y decir si lo viaste o no. Es un buen intercambio, ¿eh? Yo veo Twilight, si ustedes ven, ya hay un motivo para mí para ver Twilight. Entonces, ahora sí ya. Pero verías nomás la 4, ¿no? ¿O cuál verías? No, pues yo te estoy dejando nomás una, ¿no? No, si es el de 210, 11 y 12, pues no, ¿no? Podría ser un experimento interesante, más que lo malo es que el que va a sufrir eres tú, porque si la movie está tan buena, como dices, yo y Livia vamos a, ah, pues vimos una buena movie. En cambio, tú vas a estar todo deprimido y agüitado. Sí, man. Pero igual a la próxima nos recomiendas a nosotros una movie chafa y nosotros a ti una buena, ¿no? Y otra película que se estrenaba ese fin de semana, o lo mejor entra entre las chafas, yo nunca la vi, pero tal vez Livia sí, fue la de The Grudge 3, La Maldición 3. Sí. Ya ves, ahora tú lo vas a recomendar eso. Yo nunca la vi, la 3, ni siquiera pasé de la 1, entonces. No. Yo no sé mucho de ver horror. Pero ¿cuál es lo...? No la vean, no lo vale. Realmente yo... Todo está yendo horrible. He visto, o sea, es... Ay, ¿cómo lo digo sin sonar cruel? ¿Quién sale ahí? Y Shawnee Smith es la misma chava de Sao, ¿no? Sale, la dirige Takashi Shimizu, que fue el que hizo las originales, ¿no? Pero es un desastre. O sea, toda la tensión o toda esta atmósfera mística que te hace a ti, espectador, creer, Oh, esto me puede pasar a mí en cualquier momento, aquí no existe. Y ya cuando empiezan a sacar como que soluciones o rituales que jamás habíamos escuchado de ellos, ya es como que todos lo sacan del... Se siente muy de la manga, se siente muy oportuno. Muy de la manga porque es japonés. O sea, yo sé que la versión original de The Grudge tiene como que está fragmentada en varios cachitos porque pues originalmente su director, por falta de varro y bien creativo él, comenzó con cortometrajes. Y está muy suave en cortometrajes, o sea, se ve que es tan casero, se ve que es low budget, pero pues sientes la magia, ¿no? Y en esta, ¿no? O sea, había varro, quizás. Puede que haya más varro en esa película que en cualquiera de los cortometrajes o todos juntos. Pero pues nada más, ¿no? Se ve como que fue un trabajo que hicieron por hacer. Entonces es como... No debieron de poner el nombre Grudge, debieron poner otro nombre para que no arruinaran como que la magia. Pues era más bien por eso, ¿no? De que nos colgamos para vender. Y pues te cuelgas del nombre de la franquicia, ¿no? De la marca. Yo que no soy de ver horror, yo aquí tendría una pregunta. ¿Hubo una oleada o siempre ha sido que se hagan adaptaciones asiáticas al cine gringo? Hubo una oleada. A partir del 2000, fue cosa de los 2000, entre 2000 y 2010, esa década. Con el aro y cosas así. No, ajá. Estuvo pegando mucho lo que era el J-pop. El J-pop. El J-pop. El J-pop. Te quedaste con el tema. Que no hemos explorado, por cierto. Ahí lo tengo todavía. De hecho, hasta en videos musicales lo puedes ver. O en ropa que se usó en aquellos entonces. O sea, había muchas cosas que sí, tenía como que letritas japonesas. Era lo cool, era la onda. Hasta Britney sacó un video musical, creo, como animado. Entonces, sí. Lo japonés era la moda en aquella década. Ok. Yo estaba repasando mis listas de notas de temas que no hemos tocado. No, digo, yo no puedo añadir mucho porque, pues digo, yo no la vi la movie. Entonces, pues confío en las palabras de Libia de que es mala. Me imagino porque, pues, ya cuando llegas a la tercera, cuarta, quinta parte de algo. Si no son las Final Destination, es muy difícil que sean como interesantes. Y hay gente aún así que odia esa saga también. O las Resident Evil, que yo también las defiendo a capa y espada. ¿Por qué? O a Rifle y Katana. Pues, no sé, soy fan de Mila Jovovich, que este año vuelve con otra cacería. Ya no de zombies, de monstruos, pero sigue siendo... Sigue siendo cazadora de monstruos. Y, pues, bueno, yo creo que ahí con eso cerramos esa sección. Y pasamos a la sección final del show, que ya es la sección de recomendaciones y reviews. Que, digo, más o menos, pues ya ustedes recomendaron o no recomendaron cosas. Pero ahora sí, algo que hayan visto durante estos últimos días. Que hayan, no sé, si subido a sus canales o no. O están ahí en planeación. Y yo sé que Ángel subió ahí su review de Historia Americana X. Sí, mami. Que ahorita es una movie que... Pero bueno, la compañera, yo tengo curiosidad de qué cosas de horror ver. Porque soy bien sacatón para esa onda. No me han convencido todavía. Bueno, esto no es tanto de miedo, miedo, de craft. Ahorita está en Netflix y la niña interior, que estaba muy feliz de verla otra vez. Jóvenes brujas, ¿no? Sí, jóvenes brujas. Está muy bueno. Es drama adolescente con chispitas de brujería. Así que no te va a dar miedo. Está bien. Son problemas de morras de preparatoria como cualquier otro. Ok. Con eso me puedo identificar, claro. Y que hablando de remakes, ya el próximo año sale el remake, ¿no? Por alguna razón, sí. De craft. Sí, pero no te va a dar miedo. Está bien. Hay algo que no quiero que vean. Bueno, no se verá bajo su propio riesgo, mejor dicho. Hay una que se llama The Seven Sign, o el séptimo signo en inglés. Séptimo símbolo. Séptimo sello. Séptimo sello, esa cosa. Ingmar verba. No, no sé. Yo no sé si... No, sí. Sí, esa es... Sale de Anymore, esterilizándola. Y creo que la dirigió este... No, esa es la sella. No es la de la letra Escarlata, algo así. A ver. Este Joel Schumacher, él fue el que la dirigió. Y por eso, ahorita que estabas hablando de él, me acordé de esa película, que la vi en la semana. No, no me gustó. Ese es uno de las cosas, o sea, sí. Este hombre se iba de lo muy interesante o no tanto. Esta es no tanto. Pues quizá parece nada. ¿Alguno de ustedes dos? Bueno, creo que estás investigando algo ahí, ¿verdad, Virgán? Sí, creo que se ve el globo en mi cara. Es mi luz. Pero, ¿qué? ¿Qué ibas a preguntar? Es que como que la compañerita está hablando de algo que no deberíamos de ver. Y yo tengo la duda de si ustedes vieron animales nocturnos y si la vieron, si les gustó. Porque entonces tengo un serio problema. Sí la vi. Ajá. Pero sentí como que... Más bien, más bien. Más bien. Que no digas si te gustó. No, 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 es que no, no, es lo peor del caso, que ni siquiera me deja como un sentimiento de la amo, la odio, se me hace X. O sea, con perdón de los que sí les gustó, ¿no? Pero pues... Creo que hay mucha gente que le gustó mucho y como que creo que lo entiendo, pero yo también me quedé como... Como que ese recurso de que todo lo está leyendo, todo lo que estamos viendo lo está leyendo ella en un guión. Sí. Hace que no me interese lo que está pasando porque es una ficción al fin y al cabo. Ajá. Y que esa ficción pretende estar súper brutal, ¿no? Porque tiene violaciones y cosas horrorosas que pasan. Ajá. Pero todo el tiempo estoy pensando, bueno, pero es un guión, ¿no? Que está escrito. O sea, no sé, como que esa cuestión meta que para muchos es lo interesante. Para mí me sacó de la movie porque es como que esas capas de falsedad... Pues no sé, o sea, yo lo... Queriendo lo ver como desde el ángulo quizá de escritor o guionista, digo, pues es que tú cuando escribes algo lo haces de la manera más emocionante posible. Entonces por eso la historia que ella está leyendo en la historia pasa un montón de cosas. Ajá. Pero nada, fue real o... O no sé, porque te quieren... Hace años que la vi, la vi cuando salió. Pero te quieren dar a entender como que sí fue real o no sé. O sea, inspiró como en sus broncas de matrimonio. Ajá. Pero no, yo también estoy como mixto. Pues no creo que sea mala. Ajá. Es un debate que tuve hace poquillo en un programa de que... Hay movies que yo sé que no son malas, pero a mí no me gustan. Y hay movies que son malas, malas, porque están mal hechas, pues, ¿no? Para mí esta es una movie que creo que tiene un sentido visual. Pues es de Tom Ford, ¿no? Pero digo, no, pues no es para mí nomás, ¿no? Ajá. Pero bueno, eso es... Te robé tu tiempo de recomendación. No, es que... Yo creo que aproveché cuando hablaste de Zelda 211 para lanzar mi recomendación, aunque era el segmento de... ¿Pero a ti tampoco te gustó la de... No, no, se me hizo precisamente esa parte donde sabía que era una ficción, pero me seguía atrapando que como que está basado en su vida. O sea, yo sí quería encontrarle un sentido a ese guión, no nomás a ella leyendo un guión. Sí. Tiene que tener un sentido, tiene que estar reflejado en su vida, y hay como una línea bien delgada entre lo que fue real y lo que no. Pero luego cuando se acaba, se acaba tan anticlimático su guión y su vida también, que me quedaba así como... Entonces, ¿qué a mí? Ah, así me sentí como... ¿Cuál era el propósito? De ver dos horas de estas mugres y al final las dos cosas. Dos historias, la realidad y la ficticia acaban en nada. Entonces me quedé de una... Y me enojé un montón con esa película. Me acuerdo de... Vi ahorita unas publicaciones de gente que la superamaba y... Y nada, me acordé. Me acordé ahorita que Lidia decía cosas que no deberíamos de mirar. No, y es que si esa movie creo que entra en ese campo, por ejemplo, a mí del lado contrario me pasa con movies como la de Midsommar, ¿no? De que son movies, que hay una movie que a mí me encantó, pero tiene su oleada de haters, de que no pasa nada y que no da miedo. Digo, bueno, pues, o sea, no... O la de Suspiria también, la nueva, de que a mí me gusta mucho, pero pues también tiene sus detractores ahí, de que... Y los entiendo, pero no creo que sean movies mal hechas, pues, o sea, son nomás... Como que hay gente que conecta con ciertas cosas. Sí, claro. Pero pues creo que nosotros tres ninguno conectó con animales, nocturnos. No, a lo mejor no está muy artística, ¿no? Para mis ojos, yo creo, o no sé. No sé, ajá, como que... Voy a... Es que esa frase como de no pasa nada, no siento que sea mi gran problema. Mi gran problema es que las cosas que pasan, pasan sin ninguna razón. Y ya no me voy a engranar en decir por qué no la vean, simplemente a mí no me gustaba, ¿no? Y le recomiendo Zelda 211, esa es mi recomendación. Sí, lo único como que sería como contrarrecomendatorio, esa no es una palabra, pero la acabo de inventar. A mí las secuencias como de la carretera, con el kickass y todas esas madres, sí me sacaron de onda. O sea, se me hicieron como fuertes, hasta cierto punto. Que esa es la intención, y la movie sí te provoca como esas reacciones, creo, o al menos a mí me las provocó. Sí. Y sobre todo por lo que pasa con la hija, o sea, con todo ese rollo está fuerte. Pero como que si una movie lo hubiera planteado eso como la realidad, pues diría, pues es algo que pasó, ¿no? Pero el saber que todo eso es una ficción, aunque técnicamente todas las movies son ficción, yo entiendo eso. Pero no sé, como que repito, ese trabajo como meta que quiso hacer, a mí me sacó mucho de la movie, entonces no podía tomarlo tan en serio, porque yo pues es que no, nada de eso pasó. Digo, aunque técnicamente las movies pues nunca pasaron, ¿no? Sí, sí, pero le estás poniendo la ficción dentro de la ficción, y no hay una razón de ser más que, pues lee mi guión, es como que no más, pues... Yo sí esperaba cierta conexión con la realidad, ¿no? Pero, pues, bueno. Quizás porque es una versión más intensa de la realidad, ¿no? Como la ruptura de la familia, pues en la historia de él se fue a los extremos, y en la vida real se rompió su familia, pero pues no tan así, ¿no? Es como un guionista interpreta sus cosas que le pasan. No, es que aún así, o sea, el trabajo del escritor, seguro, sí es contar una historia y dar cosas a la interpretación, pero aquí estás dejando todo, dejarle de interpretar algo a la audiencia, entonces es lo que me molesta, es como que, no sé, se me hace raro. Y luego hay tres tipos de... Por lo menos hay dos finales que sí me... Siempre son como la burla, ¿no? Que todo era un sueño es como... Tienes que saber manejar súper bien, porque si lo manejas como nada, ser un sueño, es lo más usado, ¿no? Yo siento que se puede usar bien, pero necesita ser muy inteligente, ¿no? Y la otra, que yo nunca lo había presenciado, era una persona sentada en una mesa y que así se acabe la película, esperando a alguien que no llega. O sea, es como... O sea, nada más está ahí sentada, esperando y no llega y no llega. Güey, ¿por qué no te fuiste? Es frustrante. ¿Por qué no le marcas o algo? No sé, ¿no? Pues sí, sí. O sea, no llegó, simplemente. Y ese es el final. Sí me sentía como, no, pues... No, ¿no? Hubiera preferido una toma del batillo viéndola de lejos y no llega. Pero yo, ah, pero sí, ok, pasó algo. No pasa nada. No pasa nada en esa onda. Ándale. Ok, llegué a ir a atacar o algo, ¿no? Algo, lo que sea, lo que sea. Bueno, que... ¡Ey, morra, soy Batman! ¡Ah, ok, eres Batman! Ok, ya entendí. ¿Algo? Sí. ¿Quién es el actor, no? No es ningún Batman, ¿verdad? Es el Jake Gyllenhaal. ¿Sí, no? Sí. Sí, man. Es el misterio, ¿no? De Marvel, pero bueno. Sí, man. Y que hay un multiverso, un flashpoint. O sea, hay una versión de mí que sí le gustó a Animales Nocturnos. Ahí está, ya la trajiste de vuelta, DC Comics, me agrada. Esa va a ser la manera. Entonces, pues, entonces no tienes ahorita que algo que sí te haya gustado. Livia ya recomendó The Craft. ¿No viste la de Becky siempre, Livia? ¿No te interesó en mí? No la he visto. Estuvo muy intenso el fin de semana celebrando a mi papá. Ah, cierto, cierto. Esa hubiera sido una buena movie de papás porque le pasa algo al papá de Becky. Le puse Depredador como para festejarlo porque es fan. Ah, sí. Bueno, yo voy a mencionar una que se llama, está en Amazon Prime, que se llama 7500. Así como los números 7500. Dejen aquí en tiempo real, busco el nombre del director. Tengo sentimientos encontrados con esa película. ¿Sí la viste? Sí. Ya ves, ya estás adelantada. Patrick Ballrat se llama, es su ópera prima. Ah, no, no es cierto, ya tenía movies antes. Pero, ¿por qué decimientos encontrados? A ver, antes de entrar a detalle. No quiero decir que es como Animales Nocturnos porque sí tiene un final. Sí tiene un final. Me retiro, Ángel, te dejo el programa aquí con Livia y me platicas cómo termine para regresar. Pero, me da como que un poquito conflicto porque empieza muy bien, muy interesante todo. Yo estoy bien pegada a la pantalla y ya después como que al final lo sentí un poquito decepcionante. A lo mejor y tiene que ver que me decepcionó al final. Bueno, la película, sí, sí, al final. Por cómo te la estaban vendiendo. Porque a mí, yo cuando vi el trailer, a mí me vendieron una película de terror en un avión. Pues no veas el trailer, esa es culpa de los marketers que editan los trailers. Yo nunca vi el trailer, yo nomás le di play porque la escuché en un podcast que mencionaron, decían, se estrenó 7500 en Amazon, véanla. Y yo, ah, bueno, pues la voy a ver. Y ya nomás, esa fue mi única. Como lo que estamos haciendo y por eso la vi, pero no había visto trailer, ni sabía la estrama, ni nada, y me agarró por sorpresa. Creo que también pudo haber sido esa la influencia, que me agarró por sorpresa. Y recibí lo que la movie quiso presentar, yo lo acepté como, oh, no sabía que esta movie era, ¿no? A lo mejor, porque se veía muy interesante al principio, pero creo que eso fue lo que, lo que no me hizo disfrutarla bien, así como tú. Por ejemplo, It Comes at Night, esa, la disfruté mucho, pero porque, ya lo mejor, no vi tantos trailers, no me informé de la película. Y cuando la vi, yo no esperaba que fuera terror, entonces no me molesté, fue lo que a mucha gente le pasó, a mucha gente le molestó, que la trataron como, te la vendieron como película de terror. Sí, y pues bueno, lo que, para explicarle a Ángel, como, porque dice, ¿qué pinche movie están hablando? Este es, lo que supone que son esas películas de una sola locación, o más que, la locación es, es la cabina de un avión. Entonces, sale el actor, Joseph Gordon-Levitt, él es el, el piloto del avión, y pues tiene su copiloto, y van a hacer un vuelo de Alemania, o no sé dónde, pues de un lugar, ya sea de Alemania a un lugar, o de un lugar hacia Alemania, ¿no? Un vuelo largo. ¿Mande? Un vuelo largo. Sí, un vuelo comercial, regular, pero lo que te acuerdas es que todas las movies en la cabina, nunca sales para nada, todo, estás en la cabina todo el tiempo, y todo lo que te enteras, pues a través de llamadas de radio, de los monitores hacia los pasillos del avión, y todo el rollo, ¿no? Entonces, pues de entrada a mí, eso se me hizo como curada, se me hizo ingenioso, y aparte las movies de una sola locación, como la que hablábamos ahorita de Phone Booth, todo en una cabina de teléfono, pues esos ejercicios tienen como su mérito, ¿no? Entonces, la cura es que, pues van en un avión que es víctima de un secuestro aéreo, de terroristas, entonces, pues ese es como el twist, ¿no? O no el twist, pero ese es el plot, ¿no? Es la idea de, este, qué es lo que, cómo experimentarías un secuestro aéreo, desde el punto de vista de la cabina, y lo que le añade como apuestas es que la pareja del piloto es una de las aeromozas, entonces ella sigue atrapada atrás entre la gente, entonces el vato es como piloto, pero pues tienen la regla los pilotos de que secuestro o lo que sea, nunca tienes que dar acceso a la cabina, ni salir, ni nada, ¿no? Es bloquear la entrada y de por lado aterrizar en el primer aeropuerto que puedas y ya llega la policía y todas esas madres. Entonces, esa es como la dinámica, pues cómo experimentas un secuestro aéreo desde la cabina, pues y a mí es, digo, como ejercicio, como movie, se me hizo curada y si cae de pronto como en clichés de ese tipo de películas, pero lo que en otras movies sería la acción o los pasillos y todo, aquí todo lo estás viendo desde la cabina, pues, ¿no? Y la relación que el vato tiene con la comunicación y pues al copiloto le pasa algo y pues ahora él está solo ahí en la cabina y dilemas morales, no sé, digo, yo sí la tengo entre mis muy favoritas del año, pues no creo que está... Ya sé por qué le tengo tanto odio, no estamos hablando de la misma película. ¿Mande? ¿Viste otra vez la de vuelo 707500? Se llama igual, pero a mí es del 2012. Sí, no, es la de vuelo 7500, hay otra que se llama vuelo 7500, de hecho en Amazon están las dos y entonces, ya, entonces eso redime mi opinión y no le hagas caso. A lo mejor es como un caso real de un vuelo, pero es diferente a la película o qué? No, son dos películas diferentes. Es que se supone que 7500 es un código de secuestro aéreo cuando te secuestran, creo que los pilotos cuando mandan el call sign a tierra 7500 es porque como la policía ya es que tienen sus códigos para robo, para salto, para esto y lo otro, pues se supone que el código de secuestro aéreo es el 7500, entonces por eso puede haber varias referencias a eso en las movies, a mí me llama la atención por Joseph Gordon-Levitt que se tomó un descanso de unos añillos, ya tenía rato sin película, pues suena, yo creo que es uno de esos actores que por el actor podría ver la película. Y de hecho la movie pues es que carga en él y es como la de, ¿cómo se llama esto? ¿Dónde está el Tom Hardy en un carro, la de Locke? Usualmente ese tipo de movies dependen, viven o mueren dependiendo la actuación del, pues vas a pasar una hora con él, igual el Ryan Reynolds hizo una enterrado, ¿no? Que esté en una tabú, entonces, son ese tipo de movies pues donde estás con un solo actor durante los 90 minutos de movie, pues si el actor no te vende todo el pedo, pues, pues. Que de hecho ha de existir un montón de películas así, pero esas las conocemos porque se las rifan a los actores, ¿no? Pues sí. Hay una hay una en Amazon también que se llama Taúd de Cristal o no sé, algo así, que es una morra atrapada en una limusina, nunca la he visto, pero vi el trailer hablando de novel trailers y como que el trip es que es una morra en el asiento pues de una limusina y como que toda la movie se desarrolla ahí adentro. Órale. Entonces, hay otra con esa misma temática de un solo lugar que se llama Frozen. Ah, sí, los que están los que están en canastillas esas de la nieve, ¿no? Oh, Simón, esa como que pude haberla quitado porque se me hizo como que ya era de horror y me daba miedo, pero estaba suave entonces la dejé un buen rato. A lo mejor hay partes que dejé de ver y dije, ah, no voy a ver esa parte. Pero sí. No es de miedo, técnicamente es como tipo desastre. Superverencia. Superviviente. Sí, man. Es verdad. Y lo malo de esa movie es que por muchos años poseyó el título de Frozen si buscabas en Google pues era la que te salía hasta arriba ahora. Creo que ya hay otra pequeña película que acapara todo. Pero sí, de hecho justo este año también la mencioné en la sección de hace 10 años porque salió en el 2010 también. Entonces, ya la había mencionado por ahí hace unos cuantos programas de que salió en este, salió en estas, por estas fechas. Así que pues ahí está recomendación de 7500. ¿Qué más vi? Pues vi un montón de cosas, ¿no? Pero hay una que se llama Judy and Punch que está basada en un juego, en un, hay un show de marionetas clásico británico que quizá lo han visto como en otras movies, ¿no? Pero de que siempre es como un policía persiguiendo con un bastón a otros monitos. Se supone que es una pareja, Judy and Punch. Son una pareja como de esposos con mucha violencia intrafamiliar. Entonces, en este show de marionetas llega un policía a defender a la mujer pero siempre los están persiguiendo todos como con bastones que es algo como muy inglés, ¿no? Ese tipo de comedia como Monty Python y todas las movies siempre, esa idea de alguien persiguiendo con un bastón a alguien. Entonces, basado en esa, en esa show de marionetas, pues este, a ver si tengo aquí el nombre de la directora, ella hizo una movie pues basada en ese, pues en esa historia, ¿no? Obviamente la expandió a una hora y media, sale la actriz Mia Wazikowska que a mí me gusta mucho, no sé si la ubiquen, la que fue Alicia en el País de las Maravillas, en la nueva versión. Ha hecho muchas movies, ¿no? La de Stalker, este, y otras, ahorita no me acuerdo, pero, pues ha hecho muchas movies así bizarras, ¿no? Y el que sale como su esposo es el actor que hizo de Charles Manson en la movie de Tarantino, Damon Harriman, que ya tiene la cara, pues, a cama cabrona. Y bueno, esos son los esposos igual, pues ella es como víctima del esposo en su casa, siempre la está golpeando. Lo que está curioso es que es como que tiene un humor negro muy interesante, que yo creo que mucha gente si no le agarran la rollo se pueden ofender, porque, pues se supone que la pareja tiene un bebé, ¿no? Pero ese bebé no tiene como resultados muy positivos, sale volando por una ventana y se muere. Ok. Pero la razón por la que, pues supone que el vato es alcohólico, entonces la morra va a recoger algo al bosque, no sé qué, y le deja como la comida pues en la mesa ya lista, ¿no? Y ella se va a recoger cosas con su canastita y todo. Tiene como un tono así como de cuento, ¿no? Como de fábula, como medio blanca nieve es el rollo, pero oscura, ¿no? Como muy de humor negro. Entonces está la comida, entonces llega el perro y se roba como los chorizos o no, pues así como esas tiras de chorizos de la mesa y el vato se agüita y deja al niño solo para, pues, perseguir al perro con las chuletas, ¿no? Los chorizos, no sé qué lleva. Entonces el niño, pues, empieza a arrastrar hacia la chimenea y ahí la movie como que dice, y se va a quemar el niño y ya llega el papá y no debo dejarte solo, entonces solo lo está cargando, pero sigue correteando al perro con las chuletas. Entonces tú ya crees que, ah, salvó al niño, pero ahora el vato se tropieza del segundo piso. Él se alcanza a colgar, pero pues suelta al niño y el niño sale volando. Pues ahí queda, Pero eso pasa como casi a la primera media hora. De hecho, ese es el momento que la trama ya se empieza como a desarrollar. Porque ya cuando regresa la esposa, pues, oye, ¿el niño dónde está? Pues, ¿qué crees? Salió por la ventana volando. ya pues, de ahí se desenvuelve toda la trama, pues, pero tiene como ese humor así como muy negro. Porque incluso cuando el niño vuela ponen como un sonidillo así como de, como chistoso, pues, ¿no? Y ya llega la policía y todo el rollo. Y está curada porque la morra en el bosque se supone que está ambientada en los tiempos como de las cacerías de brujas, entonces, pues, el ritual como del pueblo es que le avientan piedras y queman mujeres en la hoguera y frente a todos porque es lo que se hace con las mujeres, ¿no? Que representan actitudes sospechosas. Feministas. Sí, y de hecho, pues, la movie también toca un poco ese tema porque la mujer se quiere liberar de esa relación tóxica y, pues, entra como en la posibilidad de la quieran acusar de bruja nomás porque al vato o a los vatos del pueblo no les gusta lo que está haciendo. ¿no? Entonces, pues, digo, ahí está, tiene lo suyo la movie, no creo que sea como tan maravillosa, pero como que estos elementos como de cuento y sobre todo, digo, el humor así medio entre, muy oscuro, la me hace recomendarla, ¿no? La directora se llama Mira Foulkes, creo que ella es australiana, pero la leyenda es, pues, inglesa, ¿no? Pues ahí están mis dos recomendaciones, chicos, chiques, para que las vean. la voy a checar, la voy a checar. Se escucha interesante. El día de hoy ustedes dos me vendieron películas bastante interesantes y definitivamente voy a verlas. Muy bien. Va a ser una semana cargada de películas, ¿no? Pues es el chiste, ¿no? Que les podamos invitar a la gente a ver movies que no han visto antes. Nuevas, viejas, de hace 10 años. No todo es Batman en este programa, gente, pero si pueden ver Batman, Batman Returns, pues vean, nada, es cierto. Entonces yo creo que con eso podemos dejar la sesión de hoy. Gracias por habernos acompañado. Gracias Livia y Ángel por donar aquí su tiempo. Les pregunto, pues nomás aquí que avienten sus credenciales donde la gente puede seguirlos, nos pueden encontrar, ¿qué videos pueden esperar en sus respectivos canales? Fuck, tú primero Livia como que no me acuerdo qué he hecho todas las semanas. No, tampoco se acuerda cuál es su canal ni sus redes ni nada. Busquen cinepifisis.com Ah, no, ¿se puede decir eso? Sí, sí, cinepifisis.com Este, el, ah, pues recomendé Historia Americana X y hubo unas recomendaciones de unos camaradas ahí nos recomendaron unas películas que de hecho ayer vi la de The Half of It. Ah, sí, es cierto. Está tierna, está bonita. Y, pues nada, en YouTube reseñas, ¿no? En el podcast hablar y quejarnos de ser pobres y en Facebook pues arracura cosas de cine así nada más como memes y, pues ahí pues cinepifisis donde quieran, en cualquier plataforma ahí vamos a estar, y bien. Ok, pues yo estoy en YouTube más que nada hablo de películas de terror igual, mi nombre es Livia Aro este, esta semana, la semana pasada el último video que subí fue de... Mentiras peligrosas. Sí, te tiene que desahogarme. Este, todavía no subo otro video, estoy arrasada con esos chicos en Twitter, es muy raro que entre Twitter pero igual Livia Aro también mencionó datos de terror o películas de terror y Facebook igual Livia Aro y más que nada es para memes también y, pues Instagram igualmente Livia Aro ahí es un poco más de todo tanto de lo que hago en YouTube como otros proyectos que van saliendo. Esa era una de las preguntas que te tenía que si ya recuerda a Livia o pregúntele a Livia si ya abrió su TikTok porque la vez pasada habíamos quedado de que casi te convencíamos de que abrías uno entonces todavía no lo abres ¿verdad? Todavía no, lo voy a abrir esta semana a ver qué tal lo voy a aclarar para, lo voy a dar chance a ver si me convence quedarme en TikTok. Pues sí, entonces nos agregas ahí o nos recomiendas si nos conviene a nosotros abrir uno también. Muy bien. Entonces ahí la dejamos chicos ahí me pueden seguir en Twitter, Instagram, Letterboxd, TikTok, Doxea, en arroba Brijandes, diagonal Brijandes. Si hay otra plataforma de la que no me he enterado pues díganme para sacar cuenta también. Me gusta estar a la vanguardia. Con esa visa. Sí. Y pues bueno, con eso los dejo y nos escuchamos para la próxima. que no me he enterado en la vanguardia de la vanguardia de la vanguardia de la vanguardia. Y ahoraідre está ahora. Y vamos a ver. Muy bien.